Música Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Música Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propio inflados y hechos todos, todos del pelo al pie de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y pura sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones. Tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, donde se sirven hombres. Y esos viles que a los tiranos aman, diligentes, cerebro y corazón de hombres devoran. Pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra. Flores grandes como una cruz súbito surgen y huyen rojo el hocico y pavoridos a sus negras entrañas los tiranos. Los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula ponen, los que no ostentan en la frente honrada ese cinto de luz que el yugo funde, como el inmenso sol en ascuas quiebra, los astros que a sus senos se abalanzan, los que no llevan del decoro humano, hornado el sano pecho, los menores y segundones de la vida, solo a su goce ruin y metro atentos y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes. Jamás la aprobación de un hombre honrado. Y si acaso sin sangre hacerse puede, hágase. Clávalos, clávalos en el horcón más alto del camino por la mitad de la villana frente a la grandiosa humanidad traidores. Como implacable obrero que un féretro de bronce clavetea los que contigo se parten la nación adentelladas.